el árbitro decide acabarlo justo al minuto 90 ya no repuso nada le van a reclamar le van a reclamar pero víctor rivas dice ya escucharon el sonido local algo dijeron en el sonido local danny escuchaste algo se termina el partido le están reclamando con todo al central víctor rivas esperaban que agregara quizá doble dígito en cuanto a tiempo unos 10 minutos se perdió mucho tiempo con el tema de las vengadas sobre todo y ahí va también pauno beach va curioso jugadores de las chivas que le siguen reclamando pero bueno marcó el final del partido y esto se ha acabado pues se terminó el partido a nombre de rusos a mojil ni del maestro carlos reinoso de danny schwarzman ramón amador en la producción yo soy raúl pérez todo el equipo de tu dn gracias buenas noches ganó el américa 2 a 0 a las chivas nos vemos pronto sin ventana sin ventana sin el gan si es sin y sin bueno 74